Creo que es algo en lo que nuestro entrenador nos ha hecho énfasis en que debemos tener una presión alta pero además de ello también nosotros como volantes llegar a pisar el área para ser una variante, ser una posibilidad de pase o ser una posibilidad de remate al arco y gracias a Dios en esa jugada pudo entrar el balón antes habíamos tenido otra que el arquero me había sacado pero lo importante es que el gol sirve para que ganemos, que nos llena de confianza y además que no solo yo sino varios de nuestros jugadores, varios compañeros llegaron también al área rival y tuvimos posibilidades de gol y después el clásico pues todos sabemos lo que significa, representa mucho para el país nosotros como América tenemos que hacer valer nuestro nombre, nuestra historia tenemos un gran equipo, jugadores de gran calidad así como ellos pero nosotros sabemos que tenemos un semestre por delante donde tenemos que revalidar todo lo que venimos trabajando tenemos que seguir trabajando en unidad, trabajando en equipo como queremos y bueno, tras de sacarnos la espinita del semestre anterior Hola Harold, Marcel Rodas por América en la Red, quería preguntarle sobre ese juego colectivo que vivimos frente a Águilas un juego muy bonito entre ustedes, ayuda con Colgado, con Cristian Barrios cuéntenos un poquito sobre esa conexión y que deben mejorar ahora frente a Nacional pues respecto al partido que tuvimos frente a Águilas bueno, ¿cómo estás? espero, voy a empezar de lo último y es, siento que podemos ser un poco más consistentes en el juego tratar de mantener más el manejo del balón, el control del juego y eso nos va a ayudar a tener más posibilidades de gol y después las conexiones pues es lo que tratamos de hacer estamos teniendo buen manejo de balón, podemos hacerlo mejor pero estamos trabajando en equipo, en unidad como lo decía estamos trabajando, tratando de lograr esa sinergia que se necesita para que cada pase llegue algún compañero para que cada pase nos encuentre con ventaja y esperamos de que este partido que viene pues estemos muy bien todos Harold, buenos días, Alejandro Muñoz para Unidad Escarlata, Casa Escarlata por Canal 13 te pregunto Harold, el profe hablaba de que a ustedes los volantes, sobre todo los mixtos les dan mucha libertad para pisar el área, para ser opción de pase ¿cómo se viene trabajando esto y también en la competencia? porque ustedes tienen a Alexis que es más un enganche y casi todos son de características diferentes ¿cómo se vive esa competencia interna? entendiendo lo que quiere el profe con ustedes bueno yo creo que estamos aprovechando eso que usted mismo dice y que dijo nuestro entrenador, el profe nos da esa libertad para llegar al área rival, para pisarla muchas veces los centrales o los defensas del equipo rival no esperan de que uno llegue y si uno llega por sorpresa pues es mejor que estar ya en el área y pues así gracias a Dios llegó el gol pero no solamente yo sino todos los compañeros lo podemos hacer muchas veces hemos visto que Candelo ha llegado que Edwin también llega o que todos nuestros delanteros y todos los jugadores de parte ofensiva llegan al área y eso ayuda mucho a que tengamos mucho volumen de ataque y después la competencia es sana, es buena yo creo que ayuda a que se maximice el rendimiento de todos nosotros a que el nivel del grupo pues aumente y que bueno, lo más importante es que se vea reflejado siempre en los partidos y que nos haremos Gracias por ver el video